No debo. Pero también es necesario, siempre en el bailando, que esté la talentocema y que esté la chica BD. Pero una ritote garpa, esta chica es mitómana y nada más inventa. Tengo entendido que está en la lista, pero no es prioridad para Marcelo. Bueno, espera, chica, quiero hacer la opinión de Fernanda. ¿A vos te gusta la sipolita aquí? No, a mí me parece que tiene que estar porque nunca estuvo y estaría bueno que esté, pero yo personalmente estoy un poco cansada ya de eso. Bueno, apareció Wanda, que obviamente es otra de las que está en la lista de Marcelo todos los años. Sería bailando de excelencia si todas estas chicas cierran. Perdón, excelencia, Wanda que es amorosa, excelencia. ¿Cómo? Wanda es amorosa, pero excelencia no hables. Excelencia, digo... Ay, ¿sabés qué me retiro? Wanda excelencia, es divina. No te retires. Es divina Wanda, es simpática, pero esto era el rubro Vicky. Bueno, pero el bailando no siempre fue eso. Karina, ¿Karina sabe bailar? No, pero vos no dijiste recién si son todas malas. Bailarinas del Colombia, voy a mi casa, quiero otra cosa. Es lo que acabo de decir, pero vos no digas Wanda excelencia. Es decir, Wanda es linda y divertida. No dije Wanda. Punto. Dije. Era la palabra Wanda, querida. Bueno, ponete de acuerdo con lo que decís. Bueno, tenemos una chica... Sí, la Clerici que... Acá les barrancamos, chicos. Acá les barrancamos, chicos. Acá les barrancamos, chicos. Acá les barrancamos a la... No, perdón, ¿Quién es? Volvona. Volvona. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, es la que apareció en un video de los últimos días, chicos. Bueno, apareció porque lo filtra ahí. Ah, bueno. Pero entonces aparece un video de cualquiera de nosotros y ya estamos en el bailando. Por eso. Pero decimos nosotros. Y me ha olvidado las fotos de Mola. Vos dejé hablar chistada para la semana pasada. Yo lo... No, no, perdóname. Yo estaba... Vos lo que querés hacer es que ya te llamas ayer. No, no, perdón. Perdón. ¿Wanda Nara cuándo apareció en lo de Marcelo? En Showmatch. No, ya estaba. ¿Cuándo apareció? Sí, Wanda, ¿cuándo apareció? Ya estaba en Showmatch. ¿Pero ya estaba? ¿Por qué? ¿Pero por qué? No, ella estaba porque estaba y pasó eso. Está bien. Esta chica podría estar. ¿Qué va a estar? ¡Explicá quién es! ¡Mi tía no la conoce! Se pusieron muy rigurosos ustedes, chicos. Me dan esas páginas web así la de yo. Se pusieron muy rigurosos. Mínimos que las conozca alguien. Esta chica nadie sabe quién es. Bueno, por ejemplo, pareja masculina. Nico Vázquez a Pedro Casero. No, no, no. ¿Cómo que no? Casero no es divertido por bailar. Vázquez sí. Vázquez sí, porque es divertido. ¿Te parece que Casero no le gusta lo mediático? Para verlo bailar. Sí. Sería muy... Vos te estás riendo de él, no con él. No, yo no le riendo con él. A él le estaría disquimiendo. Está dándote la risa de lo que hace. Perdón. Bueno, el Pedro Casero en el jurado, ¿por qué no? Perdón. Sí, a mí me gustaría Casero en el jurado. ¿No es como Pink Casero en el jurado? Te puede destruir por la lengua Casero, ¿eh? ¿Cómo? Y como no registra a nadie, me encanta parar una tira, pero no... Hay que ver si el público de showmatch también acepta a Pedro Casero que tiene otro humor. Es verdad. Es otro humor totalmente distinto. Bueno, vamos a otra. En este caso, esta es pareja en la vida real. ¡JJ López! ¿Qué cambio que hizo Virginia, ¿no? Virginia es bárbara. Diferente de bailar, es buena. ¡JJ López! Sí, JJ López. Falta uno acá. Falta uno. Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Hagamos el trío hoy. Yo con los ayudantes del campo no me meto. ¿Quién falta? Falta el hijo de Ramón Díaz. Algún día el técnico... El hijo de Ramón Díaz. Perdóname, ¿por qué el hijo de Ramón Díaz falta acá? Te explique, para la gente que lo sabe. Dicen en River que el problema con Trezeguet era justamente que se metió Trezeguet en el medio de una relación de... ¿Virginia con el hijo de Ramón? Todo mal, ¿eh? Todo mal. Todo mal, todo mal, ya vemos a Virginia arreglemos esto porque le dimos a Neubels al mejor jugador que teníamos. Bueno, cambiamos, vamos, una nueva pareja. Ella sí, ella es fundamental. Petinato, mirá, este es explosivo. No. Este es explosivo para conducir. Sí. Claro, no sé si son para el... ¿Para un jurado Petinato o no? ¿Conducir qué? Para conducir un paga, sí. Ahora, para el jurado podrían ir también. Sí, para el jurado Petinato Garpa. Para el jurado... No, porque Petinato sería demasiada mala onda. Sería estar re... Tampoco sea todo mala onda. Vamos a pedir una abuela. Bueno, pero no puede ser... Pero, espera, pero podría ser una buena pareja también. ¿Pero de qué? ¿Cómo de qué? ¿Para bailar? ¿Pero viste las parejas que se armaron en los últimos tiempos? Es verdad. ¿Pero llévame gente divertida? ¿Eh? Llévame gente divertida. ¿Esa está siempre como pasada de revoluciones? ¿No te parece divertido, Petinato? ¿No te parece divertido, Petinato? ¿Y qué? ¿No te parece divertido, Petinato? Sí. ¿No te parece divertido, Petinato? Muy Flavio Mendoza. Yo creo que garparía en el jurado porque iría siempre disfrazado de distintas cosas. A ver, esa dupla, imaginate. A Carla le mato. No, no, no. A Carla Conte con Emiliano Rella. Para que se mate. Sería buenísima la pareja. Sí, sí. Pero yo quiero buscarla como sea. No, después de la barbaridad que dijo de Tinelli, yo lo regalás una oportunidad. A Malia Granata lo mató a Tichelí y estaba de jurón en todos los programas, Amalia. Ella me gustaría bailar, y él sabe bailar, él toma clases todo el tiempo. Yo no bailo en violación. Yo creo que si no le ofrecese a Miriam Orrera, ser pareja de Carla Conte agarra viaje. Emiliano me está confirmando que sí. Pero Carla Conte no. Es una linda pareja esta, Carla Conte, pero no sabe, dice que no, después te llama Marcelo Tinelli, habla por teléfono, ella la convence. Si ella es coherente con sus dichos, tiene que ser digna y decir que no. Se le cayó el documento. ATC tiró. ATC. Bueno. Argentina Televisora Colón. Está bien. Está bien. Además estamos jugando con una hipótesis porque además está embarazada. Esto es un juego esto. ¿Tenemos otra pareja más? Dile, ¿la ponemos? ¿Sí? ¿Tenemos una más? O hasta acá sigamos. ¡Ahí está! ¡Me encanta! ¡Vámonos! ¡Sati y Gabriel Anelo! ¡Bien! 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 Esta pareja no puede faltar. Para mí tampoco puede faltar. Aparte la relación entre ellos dos estarían matando todo un tiempo. Y que vaya Natalia a alentarla. Ella estaría recando por todo, ¿viste? Porque lo resto. Y que me aparezca Fernanda Visar atrás. Sí, eso me gustó. Y que de una vez nos cuenten qué pasó esa noche. Pues todavía no es un mismo. No, bueno. No, no. Votamos a favor de esto. ¿A favor? A favor. NO. 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 QUIÉN ES LO MÁS. MI COPA. NO. ESTARÍA BUENA. BUENO, TENEMOS OTRA. MIRA ESTA. MIRA ESTA. MIRA LA LÍNEA CON MAGALÍ MORO. Y MAGALÍ LO VA. 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 Y EL CON LA CAMISA BLANCA. PERO POR QUÉ NO FER. ME GUSTA EL PERO NO. ESTA NENA NO. ME GUSTA EL PARA QUE HAYA PORQUE ES UN PIBE QUE NO SE DIJO. ME GUSTA EL PARA QUE HAYA PORQUE ES UN PIBE QUE NO SE DIJO. A TODAS LE GUSTA EL. NO, 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 NO. LEJOS DE ESO. PERO ME PARECE QUE DA MATERIAL PARA HABLAR. PERO ESTA CHICA NO ME PARECE. PERO POR QUÉ PARECE. PORQUE HASTA EL DE HOY SABE DE QUIÉN ES EL HIJO. NO, NO. Y YA ES UNA MUJER ASÍ A MÍ. LE PIERGO EL RESPETO. NO. NO PARABA. BUENO, CON MÁ RAZÓN. SI ESTÁ EMBARAZADA NO PUEDE. QUE SE QUEDE EN SU CASA CUIDANDO LA PAN. ME SUMO. PERDÓNAME. ESTARÍA BUENA ESTA PAREJA. O NO. SI. PERO SABÉS QUE ESTA CHICA ES MÁS CONTESTADORA. CARLOS, HAY QUE GOOGLEARLA. ESTUVO TODOS DÍAS ACÁ. NO, ESTUVO TODOS DÍAS ACÁ. NO, ESTUVO TODOS DÍAS ACÁ. NO, ESTUVO TODOS DÍAS ACÁ. ESTUVO TODOS DÍAS ACÁ. NO, ESTUVO TODOS DÍAS ACÁ. CON QUÉ LA NATA. Y UNA DUPLAS, HABLANDO DE LA NATA, CON VENTURA. MUY BUENO PARA EL JURADO LOS DOS. LOS DOS. LOS DOS. LOS DOS. LOS DOS. CHICOS, ESE TIENE QUE OPERAR. DÉJENSE DINCHAR. ES LO QUE SE VA A OPERAR. UNA PERA. PERO VA A SALIR BARBARO DE LA OPERACIÓN. LA BRILLA ESTÁ. ¿PARA CUANDO? PERO ESO NO LO INVALIDA ESTAR SENTADO. AH, PARA JURADO DECISTE. PERO VENO QUERÍAS PARA BAILAR VOZ. A MÍ ME GUSTARÍA JURADO MAS PULINO. POLINO, VENTURA Y LA NATA. PULINO, VENTURA Y LA NATA. Y GERARDO. NO, GERARDO FUE PRESIDENTE. BUENO. ESTUVO EN LA FAUCI TAMBÉN. LA FAUCI. LA FAUCI. VENTURA CON LA NATA SENTADO LOS DOS. VENTURA NO ESTUVO COMO JURADO TAMBÉN. NO HIZE UN REPLANDO. UNA SENA VES ESTUVO. NO SERÍA DESCABELLADO PENSAR EN UN VENTURA SENTADO AHÍ. QUE FUE MÁS BUENO DE LO QUE PARECE. FUE BUENO LA VEZ QUE ESTUVO. PERO PORQUE FUE UNA SENA VÉL. QUE VA UNA VÉL NO VA A MATAR A TODO EL MUNDO. CLARO QUE SOSTENERSE DESPUÉS. AHORA EN TARGERAS ES DIFERENTE. AHORA PORQUE NO. ANDREA RINCÓN Y NIEVES HALLER. ME ENCANTAN LAS DOS. ANDREA QUE SE RECUPERA Y DOS CUENTA LA ANÉCDOTA. QUE HA SIDO PAREJA DE ALE SERGY. OK, OK, OK. NO PORQUE ENTONCES APARECÍA A NIEVES HALLER. SI NIEVES ES BUTANTE, CAMBIA. A NIEVES HALLER YA LA LLAMARON DE SHOWMATCH. ES BAILARINA NIEVES. LO LOGRÓ NIEVES. DE PORRITA DE BOCA BAILARINA. Y QUE VAYAN DE RINCÓN A CONTAR COMO ESTUVO INTERNADA. ESO ES BARO. SÍ INTERNADA. LE LLAMOS LO MEJOR QUE SE RECUPERE PRONTO. DE HECHO CUANDO HA IDO A BAILAR EL PADRE HA ESTADO DETRAS DE CAMBIO. Y LA ABUELA. LA ABUELA. LA ABUELA. LA ABUELA. TIENEN QUE IR LOS SIETE HERMANOS. A VER, CAMBIAMOS. A VER OTRA PAREJA MÁS. ESTAMOS HACIENDO LAS PAREJAS QUE PODRÍAN LLEGAR A SER EN EL ABUELA. AY SÍ. LO TOQUE. LO TOQUE TIENE QUE ESTÁ DENTRA DE CAMARA POR SEGURA QUE ESTÁ CON PUNTO DÁRSELA AL VIVO. PORQUE ESTÁ OPERANDO A TODAS. Y ELLA YA ESTÁ DESDE AÑO PASADO ANOTADA. PORQUE ESTÁ EN LA LISTA DE FAMOSES. A VER, CAMBIAMOS. AHÍ QUIEN TENEMOS. VELEN FARFÁN. PODÍA SER. FARFÁN TIENE UN PERFILMÁS BAJO. FARFÁN NO IRÍA. FARFÁN. FARFÁN NO IRÍA. FARFÁN. FARFÁN NO IRÍA. FARFÁN NO IRÍA. PERO SI LA PODÍA ESTAR ADELANTANDO. PERO BELEN SIEMPRE ESTÁ EN LA LISTA DE MARCELO. SIEMPRE. APARTE TIENE MUY BUENA QUIMICA CON MARCELO. BELEN, KARINA YELINE, WANDA, SON PERSONAS CON LAS QUE PASAR. SON PERSONAS CON LAS QUE PASAR. EN ESE ELENCO ESTÁ ELLA. APARTE SON CHICAS QUE A PESAR DE TODO SE MANTIEN EN EL TIEMPO. SON CHICAS QUE A PESAR DE TODO SE MANTIEN EN EL TIEMPO.